¿Pero le pegaste? No sé, ya no me acuerdo ¿No te acuerdas? No, mejor no tomes Mejor la fila para tatuarse ¡Van creando! ¡Cuidado! ¡Vamos a la chula! ¡A la chula! Hola, hola, ¿cómo están? Hoy ya estamos listos Para nuestra siguiente ruta Así es, amiguitos Vamos a Magdalena, Jalisco Y ya está bien puesta Macaria Frida Alex, Creeper Alex Creeper Y yo, es que todo el mundo Lo conoce como Creeper Quieren Quieren estar en cima de uno Tienen metal a las dos ¿Verdad Frida? ¡Ay, la colina! ¡Sí! Paramos en la gasolina de aquí de la Arenal, Jalisco Para cargar un poco nuestras Nuestro tanque de agua Aquí está Alex cargando el tanque de agua Vamos a llenar un poquito de agüita Que no traíamos Jalisco Estamos en xinguices Quiero decir, la olhos El abogado Laogo Que no traías Por el anlam De la que No El abogado ¡Gracias! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya hemos estado! Y pues ya hemos llegado, quedamos estacionados por aquí En la unidad deportiva Miguel Hidalgo, les voy a mostrar cómo se ve la Ichi Aquí quedamos, de hecho el lugar está súper bien porque tiene como un parking chiquito Y ahí quedamos encajaditos Queda bastante bien, ¿no? Sí Sí, inclusive acá el parque, tengo entendido... ¡Frida, Maca, vente! Tengo entendido que preguntamos ahorita a uno de los encargados si es de acceso público Y tiene inclusive para hacer ejercicio, es un parque bastante amplio Ya se los estaremos mostrando La neta, vamos a poder... Ya les estamos mostrando Vamos a poder hacer ejercicio Eso es lo mejor Y pues como de costumbre vamos a... Vamos a abrir el remolque Vamos a abrir el remolque para empezar a acomodar, ¿no? Sí Sí, quitar el remolque, abrir... Desenganchar Desenganchar Instalarnos Instalarnos Y vamos a ver qué Todo el rollo, lo de costumbre Ya vamos Adelante, vamos a acomodar ¡A la madre! ¡A la verga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se cayó el mueble este en la reata! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡What the fuck! ¿Qué pedo? ¿Cómo...? ¿Qué pedo? ¿Se supone que este mueble que está aquí va pegado ahí? ¿En qué momento pasó? ¡No mames! ¿Es que sabes qué? ¿En alguna curva fuerte o con la vibración se debe haber zafado? Se debe haber zafado Sí, porque este normalmente estaba aquí ¡No manches, Frida! ¡Fuck! Mira, la Frida se preocupó también Este lo ves pegado con cinta, ¿no? Sí, está pasando, sí Nuestra impresora Verga, lo de tatuaje pues no, porque están de este lado amarrados ¿Pero sabes cuál es el pedo? Pero... ¿Sabes cuál es el pedo, Lidia? Que se tiraron las... Que se abrieron unas tintas O sea, de impresora Las tintas de impresora Las tintas normales de impresora, mira ¡Ay, güey! Espero, espero que se le quita el suelo esto Porque si no me voy a volver chango Vamos a tener que hacer una pintura aquí de Jackson Pollock Vamos a tener que cambiar el concepto del estudio a algo más hippie, ¿no? De colores y yo qué sé, arcoíris, acuarelas Oh, sí Levantar esta madre A ver qué pasó aquí Se desprendió, hasta la puerta se le arrancó Se vino, sí Bueno, mira, yo creo que lo que vamos a hacer, Lidia Vamos a organizar todas las cosas acá atrás Vamos a poner todo lo que es de impresora allá Y todo lo que es de las uñas acá Y ahorita nos organizamos para ver cómo lo hacemos con el mueble, ¿va? Sí Changos Pues bueno, aquí estaba agarrado estos agujeros Aquí se ve claramente cómo se reventaron Lo que vamos a hacer es O sea, no es la mejor opción Me quitan los tornillos No es la mejor opción Pero es una solución simplona Simplemente lo que voy a hacer es moverlo unos 3 centímetros a la derecha o a la izquierda Y ya así los hoyos no coincidieron ni mismo Porque esos hoyos obviamente se arrancaron, o sea, en algún... En alguna inclinación del camino o alguna salida del camino de la carretera Se inclinó al modo de que se arrancó con el peso Entonces lo que voy a hacer es agarrarme cargado hacia la derecha o cargado hacia la izquierda Y eso no... Se supone que así tenía que haber venido el mueble Así tenía que estar cuando la abrimos Y ve... De hecho, acá quedó la... La puertita del otro lado Tienen que ir ahí Tristemente, pues sí se arrancó Aquí el tema es que hay que meter unos tornillos más gruesos Porque si no, pues estos hoyos ya... O mover de lugar las bisagras, ¿no? Y pues ya está reparando El mueblecito Estamos reparando Estamos reparando el mueblecito Ay, pues ya casi está quedando todo como estaba, ¿no? Sí, ya ¿Cómo vas, Lidia? Ya, ya acabé de hecho, mire Ya quedó todo bien acomodadito Ahí está el mueblecito en su lugar Pobre mueblecito No, la neta, sí nos asustamos cuando abrimos la puerta La tinta también ya se quitó del piso ¡Qué pedo! La tinta se quitó del piso, todo bien Digo, siempre nos esperamos algo, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque... Pues como va en movimiento No sabes qué va a pasar Siempre pasa algo, pero no la esperábamos tan maníaca hoy Pero bueno, ya, ya quedó Ya quedó Ahorita vamos a desamarrar aquí todo el tilichero Aquí está todo el estudio La camilla, las sillas, posabrazos, etc. Y acá traemos más cositas de que emprendo la luz Aquí traemos todo lo necesario para los muebles Para montar nuestro estudio móvil La silla, las mesas Y pues vamos a desamarrarlo, acomodarlo para que quede en su lugar Y también instalar el remolque, ponerle sus estabilizadores Y ya estaríamos listos para trabajar Y pues ya quedó listo el remolque, el estudio Después de todo el desmadre que teníamos y la tinta y todo, ya quedó por fin Así quedó Listos para los tatuajes ¿Y tú? Nani ¿Nani? ¿Y qué son hermanos? Primos ¿Primos? ¿Son primos? Son primos A mí le dan idea No, dicen que me la gastan a borracher Ya me metieron al bote ¿Por qué? ¿Y si pisteas? Porque andaba bravo ¿Cómo que andabas bravo? ¿Con quién, güey? ¿Con mujeres? ¿Te vas chingando viejas, güey? No, es que... Más una vez ¿Pero le pegaste? No sé, ya no me acuerdo ¿No te acuerdas? No, mejor no tomes Mejor no tomes Porque mira, eres bien buena onda No, pero este... Ya tengo pocos días que ya no estoy tomando Estoy tomando por suero Cubos y eso ¿Quieres que se me sube? Sí, mejor no tomes Porque mira, eres buena onda Pero si te pones a tomar, te pones mala onda No, yo estaba todo chico ¿Ah, sí? Tenía como 20 años Yo Estaba chico ¿Cuántos tienes ahorita? No sé, tengo... No sé si tenga 25 Por ahí, más o menos Por ahí, más o menos Sí Hacer amigos con ustedes Qué chido No, no pelear con ustedes Sí, sí Pues ya somos amigos Braulio Sí Te dejamos porque vamos a trabajar, va Pues vamos a la tiendita Vamos a ir a buscar... Tortillitas 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 para comer Así es, vamos a dejar aquí a Frida y a más que nos cuiden en el Cantón Adiós 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 Eso es bueno. Eso es bueno. Ya les estaremos informando. Hemos llegado a la tiendita. ¿Tecas una mano? No. Mejor. ¿A mano? Sí, ¿no? Ah, no, es el de este. No, este de acá más bien. No lo había visto, este. Y estos son de tortillería. ¿A mano? ¿Cuánto sale esta? 14,5. ¿Lo llevo de las 12? ¿Sí? Entonces nos vamos a necesitar. Sí. Ya venimos de la tiendita. Compramos tortillas. Hechas a mano. Tortillas de tortillería. De las normales. Y le preguntamos a la señora si tenía hielo. Y tiene nada más hielo casero, que es esto. O sea, es un... Sí, como un boli gigante. Una bolsa de hielo. Una bolsa con agua, con hielo. Lo que es maravilloso porque en nuestra hielera termoeléctrica, este tipo de hielo dura un montón para derretirse. Dura más, dura más que el de Loxo, ¿no? Sí. Que los cubitos. Sí. Entonces está poca madre porque esto mantiene más tiempo frío. Digo, la hielera ayuda a que esté frío, pero esto lo potencializa todavía más. Hemos llegado, niñas. Abajo para que se resfrieen. Abajo. Para que se resfrieen. Para que les dé un airecito, pues. Un aire colado. Entonces este lo metemos por aquí. Boom. Y ya tenemos... Ah, tenemos las chuletas. Ah, pues sácalas. Tenemos unas chuletas que nos trajimos de la casa. Ya hechas. Y tenemos los chicharrones, ¿no? Sí, vamos a comer chuletas y tacos de chicharrones. Con un poco de guacamole. Guacamole. Aquí está el agua. Ay, Miguel, Miguel. Ay. ¿Son esos los caseros? Ajá. Y, pues, vamos a comer con... Tortillas caseras. Hechas... A mano. Hechas a mano, papá. A mano, a mano. Tortillitas hechas a mano. A ver, saca una para verla. Un saquito de chicharrones. Yo quiero ver cómo están esas tortillitas hechas a mano. A ver qué es cierto. Esta es chuleta dorada, chicharrones y guacamole. ¿Qué más quieres? No, mamá. Están bien buenas. Sí, mamá. Tápalas para que no se enfríen. Pues vamos a comer. ¿Y sabes quién más va a comer? Las chuchis. Las chuchis. Sus croquetitas con tortilla picada. Y chicharrón molido. ¿Cómo no? Frida, a comer. Ah, ¿por qué? Y maca. ¿Quieres comer, maca? ¿Quieres comer? Sentada. Sentada. Muy bien. Muy bien. La pata. Muy bien. A comer. A comer, mami. Cúbrele. Hoy comimos con... 10 baros. 10 pesos. 10 pesos del aguacate. Las chuletas. Pone que... Ya venían... 20 baros. 25 baros de las chuletas. 20. 10 pesos del guacamole. 3 pesos del quitomate y la cebolla. Las tortillas. 28 pesos. Las tortillas. Y el chicharrón. Sí, porque fueron... El chicharrón fueron... Ponle que fueron otros... 15 baros de chicharrón. El agua. Y ya. Saludable y rico. Sabroso. Muy bueno. Y de ahí comieron las perras también. Entonces... Sí, porque ellas comen... Lo que comamos nosotros... Siempre se los revolvemos con sus croquetas... Para que... Esto es para que tengan otro sabor, ¿no? Méchense esto, eh. Esta es la manera de pedir comida de Mata. Sí, señor. Vamos creando tatuajes, dibujo, arte... ¿Sí? Yo me llamo Chepe. Chepe, ¿tú eres Chepe? ¿Cuántos años tienes, Chepe? 21. Chepe tiene 21 años. Se ve un poquito más grande. Más mayor. ¿A dónde ibas a jugar, Fucho? Y estaba cerrada la unidad, ¿verdad? Sí. Qué coraje, ¿verdad? Sí. Le voy a preguntar aquí a mis amigos... Si quiero ir al cerro, al que está allá... ¿Cómo? ¿Por dónde puedo ir? Dale, por aquí. ¿Por esta calle? ¿La subo? Sí, la subo, la subida, la subida, la subida, la subida. Se llama el Cerro Viejo. ¿Este es el Cerro Viejo? Sí, la dicen así. Pues vamos a ir al Cerro Viejo al ratito. A ver qué rollo. A ver cómo está el Cerro Viejo. Pues muchas gracias, chicos. Ahí nos estaremos viendo. Que al cabo ya somos vecinos, ¿verdad? Sí. ¿Por unos días, ¿verdad? Sí. Por 20 días. Por 20 días, dice. Un atardecer de Magdalena. Y pues después de comer y descansar un ratito, venimos a dar una pequeña caminata. Aquí con nuestro guía. ¿Cómo se llama el guía? ¿Cómo te llamas? Yeraí. Yeraí. Es nuestro guía. Por este momento, por este ratito, ¿verdad? Allá Lidia lleva maca. ¿Cómo vas, Lidia? Bien. Ya encontró a un amiguito nuevo. Listo. Ya. Quietos. Estamos a pie del cerro. Nos da tentación subirlo. Estamos viendo hace rato a lo lejos que lo intentaron subir unos muchachos. Está súper empinado, pero estaría interesante calarle mañana con ropa adecuada y con más tiempo llevarnos a las perras. Pero chequen, está metiéndose el sol del otro lado y ya se ve el cielo rosita y un atardecer súper bonito. Y hoy en la noche hay mucha gente aquí en la unidad, Miguel Hidalgo, porque al parecer se va a presentar Conjunto Primavera. Sí. Va a estar Conjunto Primavera. Va a estar Conjunto Primavera y ya todos están alistándose para la fiesta. Preparándose para el concierto. Y por nosotros, miren, les mostramos dónde estamos. Aquí fue donde nos estacionamos y aquí es donde vamos a pasar la noche. Si es que nos deja dormir Conjunto Primavera. Ya estamos de noche aquí en Magdalena, Jalisco. Y vean la fila. La fila para tatuarse. Ah, no es cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Frida? Mucha gente, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Gritando un ratito. Muy bien. ¿Qué tal de gente allá afuera? No, pues está lleno. Digo, esperemos que sean, este, borrachitos Buenavibra. ¿Verdad? Esperemos que sí. A ver qué, qué sucede. ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes en este lugar? Yo me engento fácilmente, pero aquí andamos. Es parte de la aventura, ¿no? De la van life. Y también, pues que nos tocó hoy evento aquí. No sabíamos, llegamos y pues, a lo menos va a ser un día nada más. Sí, por lo menos es nada más un día. Hola. Ya amanecimos. Ya amanecimos. Ya, vean qué bonito. ¿Y Alex? Yo estoy muerto. Alex no durmió. Me está cuidando a las personas. ¿No te dejaron dormir? No. No, no me dejaron dormir. Pobrecito, le agarraron los ojos y las orejas y no lo dejaron dormir. Pues yo sí dormí. Y muy bien. Muy arrullada con la música. Sacar a estas chiquillas a que hagan del baño. Así amaneció la vida Sofía. Ay, qué bonitas. Sí. Bueno, y ayer ya pasó el evento. La verdad es que me estresé un poquito, había muchísima gente. Y como aquí era la fila de la entrada, justo aquí, pues se llenó aquí de personas todo esto hasta acá. Entonces, pues de repente había banda, este, pues dejando cervezas aquí, basura, gente recargada aquí en la camioneta. Como que sí me estresé un poquito. Vente. A ejercitarnos un ratillo. Es domingo. La unidad está bastante completa. Está muy bien. Vente, corre. Y vamos a ver qué rollo. Gracias. Y vamos a ver cómo está la unidad. Se ve que está muy bien, ¿eh? La unidad Miguel Hidalgo. Vamos a buscar a Lidia. ¿Dónde estará Lidia? ¿Qué haciendo? Aproba un segundo. Ojalá. Está bien. Es un gimnasio muy completo. Sí tiene muchas cosas, ¿no? Sí. Es que está aquí un pedazo y allá en la otra área y otro pedazo. Allá había unas pesas, ¿no? ¿De qué lado había unas pesas, no? Para hacer pecho y todo. Aquí también hay para hacer un poquito de pecho. Está padre. Pues vamos a ver. Vamos a empezar un ratito. A ver qué tal. Ese es para pecho, ¿verdad? Sí. Bueno, también para el dorsal ancho. ¿Qué es esto de aquí? Dorsal ancho. Y este mismo que estaba usando Lidia para hacer espalda. Si lo que sientas aquí y haces esto. Bueno, en teoría también podrías usarlo para hacer pecho. De espalda. Que subes aquí. Y lo trabajas como si fueran fondos. Que sería prácticamente lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero más fácil o con menos peso que hacer este de acá. ¿Qué tal va ahí? ¿Ahí sí puedes mejor? Sí. ¿Te diviertes? Un poco. Quiero que vean la pose que agarra Maca cuando se acerca a Frida, ¿eh? Mírenla. Ahí está. Es una cazadora ella, miren. Chequen. Oye, no la muerdas. Arre, mami. Se nos perdió la macaria, ¿dónde andará? ¿Dónde estás, macá? ¡Maca! Ya se la robaron ¿Dónde está, macá? ¡No, ya se la robaron! ¿Dónde está tu macá? Tan bonita que está, la estúpida, la estupidilla ¡Macaria! Se perdió ¿No ves que nos la robaron? ¡Ya! ¡Quieta! Escarva, 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 escarva Escarva, 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 escarva Muy bien, escarga, papi Escarva, 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 escarva Exploradora, ¿eh? Vamos a comer A comer A comer Vámonos a comer ¿Quieres ir a comer? A comer Vente, Frida ¿Aquí? ¡Uh! Hola Hola ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, hola! Hola, hola, hola Aguas, que vamos a tirarme arriba de la pared Pues ya, ¿verdad? Vamos a desayunar Vamos a desayunar De que coman las chuchas también Sí Ay, ayer la verdad no dormí muy bien Es que todo el tiempo había gente alrededor de la camioneta O sea Como desde las, ¿qué? ¿Ocho? Desde las ocho hasta las tres de la mañana Como desde las ocho de la noche se empezaron a formar Se acabó Empezaron a entrar como a once, diez de la noche Pero siempre había gente alrededor y platicando Y este Y luego ya pues como de diez a, ¿qué? Dos, dos y media Fue De diez a tres Fue música, 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 machín Y a las tres pues pasó toda la gente Y a las tres Y se quedaban ahí a platicar afuera de la camioneta Escuchábamos la plática Y pues yo cuando digo pláticas afuera de la camioneta No me puedo dormir Como que estoy así Entrecerrado Pero con un ojo abierto Y escuchando todo lo que dicen No me puedo No me puedo volver a dormir pues Hasta que ya se vayan Ok Pero bueno En la noche, ¿verdad? Sí Hoy ya está tranquilo Si yo vuelvo a saber que van a hacer otro evento Y estoy aquí, me voy a ir Ay, Dios No, es que no O sea, no descansé Un día antes de venirme Me desvelé arreglando cosas para el viaje Y nos dormimos ahí como a las tres Y nos levanté como a las Yo me dormí a las tres Tú te dormiste a las dos Yo me dormí como hasta las tres Nos despertamos a las seis Y pues llegamos aquí El evento No pude dormir otra vez Y me levanté Nos levantamos hoy como tipo diez, ¿no? Bien tarde A las nueve A las nueve Sí, la verdad que bueno Y un fin Pero pues bueno A ver que ya Ya hoy dormimos a gusto Esperemos que sí Sí, hoy ya va a estar tranquilo Va a ser un día bueno Domingo ya estás bien tranquilo Aquí la unidad Hace un bonito día Podemos desayunar Bien ¿Qué vamos a preparar? Eh, lo llamamos Tortilla de plátano Con avena Tortilla de plátano con avena Ya fuimos al súper Vamos a agarrar unos platanitos Un plátano Dos plátanos Tres plátanos Cuatro plátanos Y en plaza sésamo Este pedo, ¿no? Te he prendido la luz Para que ellos puedan verte mejor En tu proceso de cocina Vamos a pelar los plátanos Literal Vamos a poner los cuatro plátanos Lo voy a hacer en cámara rápida Cámara rápida Chico 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 ch cuando cuando masticó esa madre que sepan los granos de arena los granos de arena que sepan los granos de avena perdón que sepan los granos de avena enteros no me gusta que estén hechos polvo como una pasta como una taza también un puñito de nueces nos vamos a triturar un poquito con nuestras manos y el chorrito de leche mezclando bien para con eso solo muy poquita harina miren cheque la cantidad de harina pero hoy vamos a agregar manzanas vamos a agregar manzanas a la mezcla a ver qué tal queda y mencionar que esta tablita me la regaló la tía de alex mi tía pati saludos tía pati la verdad es que estoy encantada saludos a mi tía pati a mi tío pancho que nos mandaron algunas cositas entre ellas esta tablita muchas gracias vamos a vamos a usarla que está muy a gusto vamos a picar unas manzanitas listo ya quedó la manzana picada para incorporarla a nuestra mezcla vamos a agregar un huevito un huevito a la mezcla y después de andar para arriba y para abajo veanla quedaron muertas muertísimos te voy a ir bien para que quede todo el sartén completo esto va a saber buenísimo tienes hambre y la pregunta de todos los días que les vamos a poner hoy en la comida a las perras huevito nos preguntaban que por qué les echamos harina huevo lo que sea las perritas por regularmente ellas están acostumbradas a que a que les gusta probar lo que comemos nosotras experimento experimento a comer a comer a comer fíjense a comer a comer a comer y lo voy a hacer con la mano clara es más proteína ahorita nos vamos a lavar las manos y este es para aquí y este es para ti y a comer y magia listo listo ya está nuestro hot cake masivo de plátano ahora le va a dar la vuelta 2 3 no no está quemado está doradito amigos nuestra llegada a magdalena queremos compartirles un poquito de lo que pasamos los primeros días esperen el próximo vídeo tendremos nuevas aventuras y muchas gracias por ver el vídeo hasta el final suscríbanse y activen la campanita y nos vemos hasta la próxima chao chao y